Bueno, mire, la verdad es que es un programa por parte de la gobernación que venía contratado por tres meses para 500 adultos mayores de las cinco comunas. Pues la verdad, el pasado viernes, hasta el sábado, el pasado sábado, terminó el contratista de suministrar los almuerzos para los 500 adultos mayores del municipio de Arauca. La inquietud ahora y la preocupación de muchos adultos mayores es porque el programa venía mitigando un poco el hambre de estos 500 adultos mayores de las diferentes comunas. Pues la verdad, nosotros como parte comunal, pues hemos hecho una solicitud al señor gobernador para, mediante firma de los mismos adultos mayores, donde se le estaba solicitando la continuidad de este importante programa, ya que pues es el único programa que en estos momentos los abuelitos cuentan para beneficiarse dentro de la parte social. Esperamos de que el contrato, pues así como lo manifestaban algunos funcionarios, pudiese tener un adicional de tres meses más, mientras que de pronto pueden hacer un contrato grande para que los abuelos no paren ni tampoco se vean perjudicados, porque la verdad, muchos abuelitos subsisten de ese almuerzo, una sola comida. Ustedes saben la situación que es Arauca, y los adultos mayores pues son población especial que deben de ser atendidos, pues esperamos de que las cosas se solucionen en un corto tiempo, porque a partir de hoy ya los comedores no cuentan ni con las mesas ni con las sillas, porque el operador terminó el sábado y los salones comunales o los salones de los comedores quedaron vacíos. O sea, con este adicional lo que busca es no parar. Con el adicional se buscaba era que el programa no se interrumpiera, sino que continuara, y de pronto podía tener una interrupción por decir de ocho, máximo diez días, pero si se hace una nueva contratación que vaya a pasar a una licitación, todos sabemos de que se demora más de cuarenta y cinco días, y serían más, yo le pongo por ahí dos meses si se diera por la parte de la contratación, en licitación, pero esperamos de que el señor gobernador y todos los profesionales pues no se lleguen a eso y pueda haber una adición al programa, y así duraría menos, duraría ocho, diez días, que es lo que los adultos mayores esperan, respuesta por parte del gobierno, y ojalá que en el futuro se pueda planificar mejor los recursos y que estos programas no tengan que parar los adultos mayores y que estén los programas disponibles todo el año, porque la verdad es muy importante este beneficio. Yo he visto muchos adultos mayores en diferentes comunas aguantando hambre, y la verdad pues este programa era un salvavidas que tenían los adultos mayores. ¿Han presentado ustedes solicitudes a la administración departamental? ¿Qué les han manifestado ustedes como comunales? Claro, nosotros hicimos un documento donde lo firman algunos presidentes de junta, y de igual manera pues lleva la firma de trescientos quince adultos mayores que estaban solicitando la ampliación del programa, inclusive quinientos cupos ellos decían que eran muy pocos porque anteriormente venían comiendo ochocientos y sesenta adultos mayores de las diferentes comunas, ahorita hay quinientos, por lo que quedaron más de trescientos adultos mayores por fuera, y el documento manifiesta en la ampliación de los cupos, inclusive están solicitando que coman de lunes a sábado, porque vienen comiendo de lunes a viernes, entonces que los sábados y el domingo no tenían dónde ir a comer, por eso se colocó en el oficio, como también se colocó en el oficio también que el programa continuara, aparte de los programas de manualidades que también están solicitando los adultos mayores, entonces como vemos que en el momento pues yo espero y aspiro que de pronto no se haga una licitación, sino que se dé adición de presupuesto para que este programa continúe y los adultos mayores puedan seguirse beneficiando, que de verdad tanto lo requieren como es la alimentación.